Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en esta rueda de prensa. Quiero dar la bienvenida y las gracias por estar presentes en esta mañana. En primer lugar, bueno, al señor subinspector jefe de la Policía Local de Guadix, a los veterinarios de la Clínica El Fardes, Teresa Sánchez Tubilla y José Miguel Navanera. Muchas gracias por vuestro trabajo y por estar aquí. Me gustaría agradecer también desde aquí al técnico del área de medioambiente, así como a los trabajadores de la misma, por su incansable trabajo para desarrollar este proyecto y dar la bienvenida a una de las partes más importantes de este proyecto. En este caso es Ana Molina, en representación de todos los voluntarios, voluntarias y colaboradores y colaboradoras de este programa. En esta mañana venimos a presentar, pues bueno, un programa que se está desarrollando desde el Ayuntamiento de Guadix, que muestra nuestro compromiso con el bienestar animal y con la convivencia armoniosa en nuestra ciudad. El programa CER de captura de esterilización y retorno de colonias felinas de Guadix. Este proyecto, bueno, estamos desarrollándolo gracias a una subvención recibida por el Ministerio de Derechos Sociales, así como también una importante apuesta que hizo este equipo de gobierno con una aportación municipal para poder desarrollar este proyecto. Ahora mismo tenemos más de 20 colonias identificadas, en las que más de 30 colaboradores autorizados por el Ayuntamiento, que han tenido una formación previa y que al turiste desinteresadamente se hacen cargo de la gestión de estas colonias, pues bueno, se encargan, como hemos dicho antes, de ejecutar este proyecto que consiste... Yo voy a dar unas pequeñas pinceladas y ahora aquí los veterinarios nos explicarán un poco más de esto. Consiste en capturar, esterilizar y volver a retornar los gatos a sus colonias, a las colonias callejeras que tienen, los gatos ferales, para, bueno, de una forma ética y sostenible, pues poco a poco ir reduciendo el número de gatos que tenemos en nuestra escala. Todo esto para dar cumplimiento, por supuesto, a la Ley de Protección de los Derechos y del Estar Animal, que tiene, bueno, como objetivo la mejora de la calidad de vida de los animales que viven en la calle y, por supuesto, al mismo tiempo tiene el objetivo de reducir los problemas asociados de las colonias felinas no controladas. Es una estrategia, pues bueno, eficaz y ética que ya ha sido implementada en bastantes municipios, ciudades de nuestro país y en todo el mundo. Ahora voy a pasar la palabra a los veterinarios, a José Miguel y a Teresa para que nos expliquen, pues bueno, los beneficios y los objetivos que pretenden desarrollar con este proyecto. Bueno, el tema este, claro, esto está en la ley porque son problemas que hay y los gatos que hay en las colonias, bueno, las colonias se forman porque los gatos son los animales dependientes del hombre y, claro, hay muchos problemas fundamentales, el abandono de animales y la falta de responsabilidad de los dueños. Y, claro, los gatos, pues, se crían en la calle y, claro, los gatos, pues, en la calle puede haber conflictos con el medio ambiente y conflictos vecinales y conflictos de suciedad y, claro, eso hay que enfocarlo de alguna manera. El método este CER, en realidad, se llama CER-M porque no se puede quedar en la captura, esterilización y retorno. Este programa es mucho más amplio porque esto lo que pretende también es que la población interiorice, que esos gatos están ahí por culpa nuestra, lo primero, y lo segundo, hay que enfrentarse a este problema de forma que sea lo más ético posible y sea una forma de evitar conflictos. Por eso también está aquí hoy el jefe de la policía local porque a veces hay conflictos con los vecinos, con los gatos, pero, claro, los gatos no tienen culpa de eso. Somos nosotros los que tenemos que ponerle medidas. Y esta técnica es lo que se ha demostrado en toda Europa y por muchos sitios, hasta en Australia, que es la mejor medida para tajar estos problemas. Ya le digo, no solamente es capturar a los gatos y esterilizarlos, sino que hay que hacer también un seguimiento. Esto tiene un trabajo previo, antes de que se empiecen a capturar los gatos, hay que identificar las colonias, ver el número de individuos que hay y, bueno, aparte también de los datos que he dicho, los gatos en la calle, de cualquier forma, pueden ser también un problema de salud pública. Y todo eso es lo que se está atajando. Desde que empezamos aquí en el ayuntamiento y firmamos el convenio, pues ya llevamos ciento y pico gatos y gatas esterilizados, pero es que no solamente se han esterilizado, se han desparasitado. Los parásitos, muchos de los parásitos pueden ser zoonosis, que son enfermedades que se pueden transmitir a las personas. Y también se vacunan contra la rabia, se identifican con su microchip, para saber que ese gato es un gato de una colonia en concreto, y también se identifican en la oreja, se le hace un pequeño corte, para que se sepa que ese animal está esterilizado y pertenece a una colonia. Y en los meses que llevamos trabajando en esto, es que yo me doy alguna vuelta por las colonias que conozco, y es que se nota, aparte de que se ven muy pocos cachorros, que son el principal foco de infección para otros gatos, incluso para las personas, porque claro, los gatitos no tienen todavía su sistema inmune, no tienen defensa, y son los primeros que se enferman. Y eso es una de las principales medidas, claro, al haber menos cachorros, hay menos infección, hay menos parásitos, y claro, esto es redundante en salud pública, y bueno, en fin, seguimos aquí las pautas que se llevan en Córdoba, por ejemplo, fue una de las, aquí en Andalucía, de las principales, la principal provincia que empezó con este tema, y bueno, aquí el problema es más complejo, porque es más grande y hay mucho más gato, pero en fin, aquí hemos seguido la misma pauta que llevan allí, y en fin, estamos muy contentos, y claro, esto cada día, pues hay menos conflictos vecinales, cada día hay más limpieza, y menos enfermedades, tanto para los animales como para las personas, y en fin, yo creo que es el mejor. Hasta ahora no se ha demostrado ninguna técnica que vaya mejor que esto para poner control a esto, y estamos obligados por ley, y éticamente también, porque en fin, los animales son indefensos y se hace con ellos lo que nosotros queremos. Y en fin, lo más se pregunta, y eso ahora ya... A mí me gustaría, bueno, la parte, me gustaría resaltar un poco también la parte positiva y la parte negativa, que no debería de serlo así, que tiene este programa. Uno de los beneficios, pues bueno, como han comentado también nuestros veterinarios, pues eliminar las molestias por ruidos, marcajes, olores, peleas, mejorar, por supuesto, la convivencia entre ciudadanos, las condiciones higiénico-sanitarias de la zona también se mejoran, la salud y la calidad de vida, por supuesto, de los gatos. También es positivo mantener las colonias, aunque, bueno, no en tan gran número de animales, porque, bueno, mantienen las zonas limpias de roedores, de insectos, de otro tipo de plagas que puedan surgir. Y, por supuesto, pues bueno, reducir el número de gatos esperados. Y sí me gustaría hacer especial hincapié en algunas de las acciones que, bueno, que se vienen desarrollando y que, bueno, como ya podrá ver la ciudadanía en los carteles que se instalarán en los distintos puntos de la ciudad, pues está prohibido bajo sanción. Bajo sanción y aquí tenemos al señor subinspector, jefe de la Policía de los Gatos de Guadí. Por ejemplo, en algunos de los ejemplos pueden ser alimentar sin autorización. Y aquí quiero hacer especial hincapié porque los gatos están acostumbrados, están comiendo piensos, están comiendo... Los gatos no se comen las sobras de las casas, las sobras de la comida que tenemos en la casa. Y eso, además, puede ser un foco de infección, por supuesto, y puede atraer a otras plagas como roedores. Así que hacemos un llamamiento a la ciudadanía especialmente para que no alimenten a los gatos en la calle sin autorización y sin los medios oficiales que el Ayuntamiento de Guadí proporciona. Eliminar comida y elementos de la alimentación, como pueden ser los comederos, pues también está penado. Por supuesto, y aquí tengo que pararme, agredir, maltratar o molestar a los animales. Eso debería de estar en la conciencia de cada ciudadano, pero, bueno, que sepan que incumple la ley y que se están castigando este tipo de hechos. Y esta es la parte también más importante, abandonar animales. No tendríamos que desarrollar este tipo de proyectos si los ciudadanos, vecinos, vecinas de Guadí, comarcas, pues, bueno, no abandonaran los animales en la vía pública. Bueno, en los carteles que podrán ver los ciudadanos en breve en las calles instaladas, también viene un código QR donde se puede solicitar información y también se puede inscribir, como está abierto este programa, inscribirse voluntario o voluntaria que quieran hacerse cargo de gestionar colonias felinas. Si hay alguna pregunta... Gracias.